Y como la mayoría de los mexicanos, yo vengo de una familia humilde, trabajadora. Cuando yo nací, mi papá tenía 19 años, mi mamá tenía 17. Él estaba en segundo semestre de ingeniería y se habían conocido cuando él estaba barriendo, trabajando en un cine como barrendero. No teníamos seguro social, no teníamos dinero, lo único que teníamos eran grandes sueños y muchas ganas de salir adelante. Cuando yo crecí, mientras yo crecía, hicimos numerosos intentos de emprender. Iniciamos muchas cosas, vendimos mesitas de mármol, tuvimos un puesto de antojitos mexicanos, trajimos cosas de Estados Unidos para revender, vendimos cosméticos en demostraciones casa por casa, tuvimos un restaurante de mariscos. Ninguna, ninguna funcionó. No es fácil lograr el éxito como emprendedor. Pero un día, cuando iniciaba la época de las antenas parabólicas, no sé si se acuerdan de las antenas parabólicas, mi papá se acercó con su jefe, con el dueño de la electrónica en la que trabajaba y le dijo, fíjate que están llegando muchos clientes para comprar cables, quieren comprar cables para conectar sus antenas y nosotros no los vendemos. Yo creo que deberíamos incluir eso en nuestro catálogo de productos. Y el dueño de la electrónica le dijo, no, los cables no son negocio para una electrónica, yo no quiero vender cables aquí. Y entonces nosotros como familia nos quedamos pensando y dijimos, bueno, a lo mejor aquí hay algo, a lo mejor aquí hay una oportunidad. Y agarramos los directorios telefónicos y empezamos a hablar a potenciales clientes, potenciales proveedores. Y a las dos semanas le pegamos. Realizamos nuestra primera venta. Y esa primera venta nos dejó de utilidades dos meses del sueldo de mi papá. Para cuando completamos 15 o 20 ventas, ya teníamos un año de su sueldo ahorrado. Y entonces él se animó a dejar su empleo fijo y a venirse a manejar el negocio. Esta vez la apuesta sí funcionó, el negocio creció. A mí en lo personal me permitió estudiar en el TEC, me permitió aprender inglés, conocer un poquito el mundo. Y de esta experiencia yo aprendí dos cosas. Que aunque ser emprendedor no es muy fácil que digamos, a nosotros nos costó mucho trabajo. La realidad es que sí es un camino sólido para salir adelante en la vida. Es un camino para el crecimiento económico y personal de las familias. Y con esa lección yo me quedé por mucho tiempo, hasta el día de hoy. Algunos años después, me admitieron en Harvard y en MIT para realizar estudios de posgrado. Pero yo no tenía dinero para pagarle a las universidades. Sin embargo, no les quería decir que no tenía dinero. Porque cuando vienes de abajo y te pasa algo increíblemente bueno, de pronto piensas que hubo algún error. Entonces yo decía, capaz que si les digo que no tengo dinero, sacan papeles ahí. Dicen, no, ¿y sabes qué? No, la verdad es que nos equivocamos. Y entonces dije, mejor no les digo nada. Y lo que hice fue ponerme a trabajar día y noche para encontrar una forma de pagar. Cuatro meses antes del primer día de clases, logré cerrar un proyecto para proveer algunos cables de fibra óptica a la planta de Volkswagen de Puebla. Lo que para Volkswagen fue una operación normal del día a día, para mí representó la oportunidad de ir a hacer dos posgrados en el extranjero. Así que cuando llegué a MIT, mi concepto de emprendimiento era muy simple. Encuentra un producto que tenga demanda, cómpralo lo más barato posible, véndelo lo más caro posible, y repite esta operación por el resto de tu vida. Ese era mi concepto. Y un día, estando en la clase de emprendimiento, nos visitó un inversionista muy importante, con mucha experiencia. Y nos estaba platicando cómo él buscaba invertir en empresas que tuvieran el potencial de convertirse en nuevas grandes megaempresas. Y entonces nos estaba explicando su razonamiento cuando yo lo interrumpí. Y le dije, oye, si una empresa es rentable, ¿qué tiene de malo que sea pequeña? ¿Por qué le haces el feo? Y su respuesta me dejó impactado por mucho tiempo. Me dijo, mira, no tiene nada de malo. Es muy respetable. Una pyme es muy respetable. Solo que mi rol particular, las cosas que yo hago, es enfocarme en generar nuevas grandes empresas, nuevas megaempresas. Y procedió a explicarle al grupo que en las aulas en las que estábamos, en las sillas que ocupábamos, se sentaron en algún momento el fundador de Intel, de Genentech, de Bose, y de una serie de grandes empresas. Y que si juntas todas las grandes empresas, todas las empresas fundadas por exalumnos de MIT, tienes la onceava economía mundial, con ventas de más de dos billones de dólares, y más de tres y medio millones de empleados. Y entonces ahí me cayó un 20. Me cayó el 20 de que las megaempresas también se tienen que formar de alguna manera. Pero principalmente me cayó el 20 de que su existencia fuera un producto de un esfuerzo concertado, de un esfuerzo consciente por crear específicamente grandes empresas. La verdad, a mí nunca se me había ocurrido así. Simplemente las veía ahí y no pensaba mucho más. Más aún, entendí también que cada megaempresa es un motor económico para su país. Y que entre más motores económicos tenga un país, más rápido y sólido es su desarrollo. Yo lo que les quiero proponer aquí hoy es que detonemos un proyecto para generar mil nuevas empresas con ventas de mil millones de dólares cada una al año para que sirvan de nuevos motores económicos para México. Detonar el proyecto mil por mil. Hoy en día, México tiene 150 empresas que facturan más de mil millones de dólares al año. Los ingresos de cada una de estas megaempresas es como si fuera un enorme ojo de agua que derrama y da vida a su alrededor. Y esto lo hace a través del empleo, de generar compras a sus proveedores, como en mi caso con Volkswagen, de sus impuestos, de sus gastos, sus inversiones, sus productos. México se beneficiaría de tener más ojos de agua. Y mil empresas de mil millones de dólares es justo eso. Mil ojos de agua. Mil nuevos grandes motores para la economía del país. Tan solo cuatro grandes empresas que todos nosotros conocemos, Apple, Microsoft, Google y Facebook, tuvieron ventas por más de 300 mil millones de dólares en conjunto el año pasado. Para darnos una idea de qué representa eso, es aproximadamente una cuarta parte del PIB de México. De todo México. Dos de estas empresas, Google y Facebook, ni siquiera existían hace 15 años. Las otras dos, ni siquiera existían hace 35 años. Yo creo que esto nos da una buena idea de cómo la suma de sus empresas alimenta la fortaleza de un país. Y para darnos una idea de la brecha que tenemos que brincar, si en México, a través de proyectos como este, lográramos triplicar nuestro PIB per cápita en los próximos 10 años, apenas estaríamos igualando el PIB per cápita actual de España. De ese tamaño es la brecha que tenemos que avanzar. Pero un proyecto de esta magnitud no es sencillo. Crear una nueva empresa no es fácil, lo digo por experiencia. Crear una empresa de mil millones de dólares, pues menos. Y repetir eso mil veces, pues ni hablar. Este es un proyecto que nos rebasa a todos en lo individual y que requiere de la participación de todos los sectores. Gobierno, sí, pero también el sector privado, los medios de comunicación, las universidades, los ciudadanos, las organizaciones de la sociedad civil. Todos debemos de participar en desarrollar este proyecto. Es la única forma de lograr. Mucha gente me pregunta, pero Manuel, ¿por qué mil empresas de mil millones de dólares? ¿Por qué esta meta en particular? Hoy vivimos la época de mayor generación de riqueza y bienestar en la historia de la humanidad. Esta gráfica que están viendo aquí representa el PIB per cápita del mundo en los últimos 2.000 años. Ustedes pueden ver que por los primeros 1.800 años prácticamente se mantuvo constante. Y es solamente en los últimos 200 años que esto se ha ido elevando. Pero si hacemos un acercamiento, nos damos cuenta que es realmente en el último siglo cuando se ha generado más riqueza y más bienestar. Y son las últimas décadas y los últimos años cuando este proceso se ha acelerado todavía más. Este es un excelente momento para un país como México de lanzar un proyecto como este, de generar nuevas grandes empresas. Aún con estas oportunidades, el 60% de las empresas más importantes de México fueron creadas hace 60 años o más. no estamos generando nuevas grandes empresas. Y el hecho de ponernos un objetivo como este nos permite organizarnos alrededor de algo concreto, de un objetivo alcanzable para un país como México en los próximos 15 o 20 años, que además nos pone en el camino de precisamente triplicar nuestro PIB en un periodo de tiempo bastante, bastante razonable. Si queremos lograr algo de esta magnitud, tenemos que estar dispuestos a realizar acciones de gran calado. Tenemos, por ejemplo, que revisar nuestra estrategia científica y tecnológica completa, porque de ahí es de donde deberían de salir las grandes o muchas de las grandes ideas que se convertirían en estas empresas. Tenemos que revisar nuestra estrategia de desarrollo de capital humano a nivel país, nuestros temas de desigualdad. Tenemos que trabajar, si esto realmente va a ser un proyecto país, para que todos los mexicanos puedan compartir en la propiedad de estas empresas a través de reglas adecuadas de ahorro y de inversión. Mil empresas de mil millones de dólares es un camino para México. Nosotros tenemos que realizar todas estas acciones y realizarlas rápido y realizarlas bien y tener la valentía, la fortaleza de ser los primeros en el mundo en adoptar un proyecto de este tipo. En mi caso personal, de la pobreza surgió oportunidad, de la carencia surgió abundancia, de los problemas surgieron logros. Y mi caso no es más que una pequeña muestra de lo que muchos mexicanos están logrando día a día, dentro y fuera de México, a pesar de grandes obstáculos, a pesar de grandes problemas, mucho mayores que los que enfrentó mi familia. Yo creo que del estancamiento económico actual de México surgirá desarrollo, surgirá prosperidad y creo que de los problemas actuales surgirán soluciones y grandes logros. Estoy convencido de que el futuro tiene reservada para México una posición de liderazgo mundial, en donde nuestros valores, nuestra cultura y nuestros productos beneficien a millones de personas en todo el mundo. Unirnos para generar mil empresas de mil millones de dólares es un paso importante en la dirección correcta. Y este es un llamado para atrevernos a dar ese paso, para atrevernos a marcar la historia, a crear, a generar nuestra marca en la historia a través de generar una nueva era de progreso, bienestar y prosperidad para México. Muchas gracias. Aplausos